Yo soy tu Dios, este esfuerzo, porque Jehová Dios, estará contigo. Participación, ¿verdad? Muchas gracias, Feliz Navidad. Sugerir algunas ideas que vienen a mejorar lo que es esta calidad de salud. Este año no se va a recordar muy bien todas las dificultades que tuvimos. Ya llegó la Navidad y ya viene la lluvia. Tenemos participación especialmente de la red comunitaria, parteras, brigadistas, médicos tradicionales, colaboradores voluntarios, promotores adolescentes de salud que se han estado formando durante todo este año, también la población en general y algunos trabajadores de salud. Nuestro objetivo es que la población, más que nosotros, decir que hemos hecho que la población dé sus opiniones acerca de los servicios que ha recibido en este 2020. Para nosotros como Ministerio de Salud en la región es muy importante conocer de la población su opinión sobre cómo hemos venido trabajando durante este año, sobre todo por todas las estrategias que hemos estado desarrollando desde la comunidad con las familias y las personas. Esto nos ayuda a poder avanzar en ir mejorando la calidad de nuestra atención a la población.